Mesa de la Pachamama Las personas con conocimiento, no cualquiera puede armar esta mesa. Claro, unas personas que nosotros ya somos ancestrales de un pueblo, que somos de Cahuayo, de un pueblo ancestral, que nosotros hablamos los tres idiomas, como Quechua, Aymara y Castellano. Soy por el don, estoy ahí, por el don, nosotros somos amauta. Después se menciona los lugares sagrados, a Chachila, a Cumbre, después se menciona Limán, a Chachila, después se menciona Llampa, a Chachila, después se menciona Chacalda y a Chachila. Tienen que tener los doce misterios, con autito, con estudio, todo para la Pachamama, así, así tienen que tener los doce misterios. También, que no le falte el dinero, que no le falte el dinero. Siempre tiene que haber... ¿La hormiga? Cliente. ¿La hormiga es cliente? Cliente. Siempre con el suyito. ¿Por qué? Porque el suyito es un buen suyo para que le proteja de accidentes, problemas, enfermedades. Por eso se llama con suyito en el mes de agosto. Pues se coloca... Azúcar, canela. ¿Sí o sí? Sí o sí, tiene que estar todo. ¿Por qué azúcar, por qué canela? Tiene que estar dulce, puede ser. Ya sea que usted haga armar su mesa o la ofrenda a la Pachamama en una chiflería o con un sabio amauta, lo importante es que cumpla estas tradiciones sin perder la fe. En vísperas del mes de la Pachamama, sí, justamente, anticipándonos a esto, ya comprando nuestra mesita para poder hacer pasar justamente el primer día de agosto, ¿no? Esa ofrenda, recibenos. Esa comidita estamos cansando para que nos ayude Pachamama. Pachamama, 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 recibenos, 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 ayudenos a toda la población. Nosotros así salmamos, ¿no? Para que les vaya bien, recibe la energía con tu manito, a tu frente flotar. ¿Por qué hacemos esto? Eso es para que te da la fuerza y la energía, ¿ya? Después una vez, todo ya estamos terminando, ¿no ve? Decimos un hallaya que sea buena hora, hermano, entonces, un hallayita. Esta es la forma correcta en la que se debe realizar la ofrenda a la Pachamama.